Música Iba caminando por la calle bien a un fin comiendo un glacín Y luego se me acercó una señora a criticarme y dijo, muchachito ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué caminas así? Y escuchas música así, y yo le contesté así Que le valga verga señora, que le valga verga señora Que le valga verga señora, que le valga verga Que le valga verga señora, que le valga verga señora Que le valga verga señora, que le valga verga verga ¿Quién es el copulito? ¿Oro más? ¿Rato? ¿Este más un plan? ¿Será loco? ¿Y un poco sombrero? ¡Aguido! Oiga, dice chico Estaba en la tienda, mi tranquilo, porque quería comprarme un juguí Y luego se me acercó una señora a criticarme y dijo, muchachito ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué caminas así? Y escuchas música así, y yo le contesté así ¡Esto la chica dice que le valga verga señora, que le valga verga señora, que le valga verga señora, que le valga verga señora ¡Esto la chica dice que le valga verga señora, que le valga verga señora, que le valga verga a verga ¡Ráscule! ¡Ráscule! ¡Ráscule la chica, que le salga sangre la verga! ¡Jajajajaja! ¡Oro! ¡Mais libre, don! ¡Ay, qué don! ¡Qué buena piedra!